Siempre me importó mi boca, me he venido aunque estoy loco De la cabeza por su majestad Por su majestad En el cielo, en el infierno, preso de sus trece barras De tus leyendas Y de ti reinará Siempre reinará No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera 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 Reto conseguido. Reto conseguido.